¿Sabes qué? Es irresistible para mí. ¿Y otra cosa? ¿Cuál? Como tú dijiste, yo pico y para. Hay que reconocer que la vida tiene su rato, ¿eh? Pero te digo una cosa. Si salimos te lo vas a tener que currar mucho porque no soy fácil de impresionar. ¡Oh, oh, oh! Si salimos. ¿He oído bien? No te prometo nada. Algo me dice que pase lo que pase tú vas a hacer según tus reglas, ¿no? Ya lo vas pillando. Hasta luego. Ya no sé cómo decírtelo. Yo no quería hacer este trabajo. Renuncié a mi parte del botín. No quería complicaciones si la policía seguía el rastro de los diamantes. Yo solo quería recuperar a mi hijo. O sea, que te juegues el tipo reventando una caja fuerte a cambio de nada. No, a cambio de nada, ¿no? A cambio de salvarme a mí. Y te fuiste con los manos vacíos, ¿verdad? O sea, qué casualidad que justo después cierres el negocio y te vayas de Madrid para empezar una nueva vida. ¿A dónde? ¿A Brasil? Al Caribe. No te creo, frutero. Pero de momento prefiero los diamantes a dos cadáveres. Así que te voy a dar hasta mañana. Pues yo creo que necesito un cambio radical. Bueno, todo esto que te ha pasado es muy reciente. Igual dentro de unos días lo ves de otra manera. No tomes decisiones precipitadas, ¿vale? Yo creo que no, Antonio. Esto es una decisión que llevo cociendo a fuego lento durante mucho tiempo. Lo que pasa es que me hacía la tonta. O pensaba que no era el momento adecuado. Pero es que ahora lo veo claro. Ya. ¿Por qué lo dices tan seria? Porque he construido una relación muy bonita con Nacha. Y si me decido a dar el paso, pues tendré que marcharme de España, con lo que eso implica. Sí, sí. Esta decisión le afecta a ella, sí. Y será un gran cambio para las dos. Ya lo sé. Por eso me da miedo decírselo y que no lo entienda. O sea, el detenido y sus amigos se pasan los archivos en un chat privado. Pero una vez colgados los vídeos, pues puede pasar cualquier cosa. Por ejemplo, que a uno se le vaya la mano y, no sé, te encuentras el vídeo en cualquier sitio de la red. Pues sí. Es que lo que parece más claro es que lo han hecho para fardar. ¿Sabes? De quién tiene más trofeos, más conquistas, repugnante. Qué asco de gente, de verdad. Bueno, y tienes que ver los comentarios que hay acompañando los archivos. Es que tratan a la mujer en plan como, yo no sé, como un objeto así de usar y tirar. Bueno, pues te dejo. Dale. Bueno, mira, a este le llamo yo Luna Cachete. ¿Cómo? Sí, porque el muy macarra tiene como tatuada una luna aquí en la nalga derecha. Es muy fuerte. No me lo puedo creer. ¿Él le conoces? No, no, a él no le conozco, pero a quien sí conozco es a la mujer y tú también. La labor que yo hago en la consulta la puede hacer igual de bien un buen psicólogo. En cambio, para ayudar a personas que están en zonas de conflicto, que huyen de guerras, de violencia. Para eso hace falta tener una determinación especial. Y yo ahora mismo la tengo. Tus pacientes también van huyendo de esos demonios internos. Muchos de ellos han sido víctimas de violencia, de maltratos. Han sufrido pérdidas. ¿No te das cuenta? Los refugiados son personas que lo han dejado todo buscando una vida mejor. Y cuando llegan a nuestras costas, mira lo que se enfrentan. Esas son personas que necesitan ayuda urgente. Créeme que lo entiendo bastante bien. A mí también me preocupa lo que pasa a esa gente. ¿Se te olvida de dónde vengo yo? Pero a mí no se me ocurre venir a cambiarlo todo y a ir detrás de esos traficantes y esas mafias que van con ellos. No estamos hablando de lo mismo. A ver, Teresa, lo que quiero hacerte ver es que te estás olvidando de un pequeño detalle. ¿Dónde encajo yo en toda esta nueva historia de tu vida? El caso es que en uno de esos vídeos apareces tú. Eso es imposible. Daría, ninguna mujer dio su consentimiento. Los hombres que les tendían la trampa sabían perfectamente que estaban cometiendo un delito. Y por eso se han pixelado la cara. Mira, sé que es un tema complicado. Pero... He traído el vídeo por si quieres verlo. No hace falta que lo veas entero, pero sí que necesitaría que hicieras memoria para intentar recordar a ese hombre y el lugar del encuentro. Es Iván. Tú lo eres todo para mí. Sin ti no puedo dar dos pasos sin tropezarme. Tú me completas, me das... me das estabilidad. Eres lo que da sentido a todo. Te necesito y quiero pasar el resto de mi vida contigo. ¿Qué? ¿No tienes nada que decir? Es que... No sé, creo que pones mucha responsabilidad en mí y... Yo no estoy preparada para algo así. Claro que sí, te lo acabo de decir. Tú lo eres todo para mí, Olga. Pues por eso, Julio. Es que suena más a chantaje emocional que a petición de matrimonio. Te quiero. Y sé que tú a mí también. Julio, yo te quiero, pero... Pero como amigo, no como mi marido. Nada, estaba observando esta caja, que es un poco rara, ¿no? No tengo nada con la decoración. Ya, bueno, ¿y qué más da? Juraría que esto no estaba antes, cuando entramos. ¿No sabes algo de esto? Oye, qué calor. Voy a poner el aire, ¿no? ¿Qué haces con mi móvil? Deja eso. Grabas vídeos sexuales sin consentimiento. ¿De qué estás hablando? La verdad me han tenido una trampa. Yo no sé qué es eso. ¿Ah, no? No. Una trampa. Igual que la trampa que le pusiste a Nerea Ocaña cuando grabaste vídeos sexuales sin su consentimiento. Quedas detenido, Iván. ¿Qué? 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 Y ahora, mientras llegan los refuerzos, te voy a leer tus derechos. Robamos a la persona equivocada. Si no llega a contactar el tal Rudolph contigo, ¿no pensabas contármelo que...? No, no, no lo sé, Elias. Yo solo quiero que termine todo esto. Vale. Está bien. Pues ahora me lo vas a contar todo con pelos y señales. Vas a empezar por el principio. Y quiero la verdad. A ver, el primero en aparecer por aquí fue Goliath. Toño me había visto en el periódico y me mandó a Goliath de avanzadilla porque sabía que nos llevábamos bien. Has tardado mucho en acudir a nosotros, pero me alegro de que lo hayas hecho. Y has visto que son muy peligrosos. No les importa cargarse a quien se les ponga por delante como hicieron con Toño o con Rodrigo. Y quién sabe cuántos más. Ya, y si solo fuera asesinarlo, pero a Toño lo torturaron hasta decir basta. Y si no robo a esa fundición, lo siguiente seremos David y yo. Por favor, dejad que os ayude a tenderles una trampa. ¿Has hablado con jefatura? Sí. He hablado con jefatura y me han dado luz verde para usarlo de señuelo. Ahora lo importante es saber si nos podemos fiar. Bueno, eso ya tienes que decidirlo tú. Antes me ha tomado el pelo demasiado tiempo ya. Os juro que esta vez no voy a mentir. Quiero colaborar. Te he traído un regalo. Te he traído un regalo. Es de nuestra primera escapada juntas. Ahí me terminé de enamorar de ti. Es muy bonito. Gracias. Yo siento muchísimo que te quedes triste. Y sé que al principio va a ser difícil, pero... Espero que no me guardes rencor. Jamás, como se te ocurre. Ya sabes que yo no soy así. Solo tengo motivos para agradecerte. Por todo lo que hemos vivido, lo bueno y lo malo. Y deseo que encuentres tu camino, Teresa. Y que seas muy feliz. Y tú también. Te lo mereces. ¿Qué es lo que quieres? Soy Julio Quintero, el legítimo dueño de esta empresa y vengo a recuperar lo que es mío. Julio, baja el arma y vamos a hablar tranquilamente. ¡No hay nada que hablar! Si queréis salir vivos, se hace lo que yo diga. ¿Qué es lo que quieres? Quiero la empresa de mi padre. Aquí hay un malentendido. Esta empresa la acabo de heredar yo de mi ex marido. ¡Somoza! ¡Que se pudra en el infierno! ¡Él me humilló! ¡Me robó todo esto! ¡Él mío! ¡Lleva mi puñetero apellido, ¿no? Él me obligó. ¿Qué te obligó, Julio? Vamos a hablarlo y... ¡No! ¡Él me obligó a vender! Quiero que ella redacte una cesión y que lo haga ahora. ¿Qué clase de cesión? Quiero que firmes un papel de tu puña y letra diciendo que me devuelves la empresa. ¿Qué? ¿No me vas a obedecer? Porque ya no tengo nada que perder. Julio. Está bien, Julio. Vamos a hacer lo que pides. No hace falta que te pongas violento. ¡Yo no soy violento! ¡Vosotros me habéis obligado! ¡Os habéis reído de mí! Tranquilízate. Te estamos tomando muy en serio. ¡No! ¡Quiero mi empresa y la quiero ya! Voy a demostrarles a todos que sé llevarla. Volverá a dar beneficios. El mundo entero verá que no soy un inútil. Claro que sí. Pero baja el arma. ¡Atrás! ¿No me crees capaz de disparar? Lo que es lo que pasaba. Lo que es lo que no se ha grabado. Lo que es lo que es lo que es lo que no se ha grabado. ¡Vamos a grabar! ¡Vamos a grabar! Gracias por ver el video.